Tuve una gran depresión, por eso estábamos en tres Estaba una deseloción Me encontró una mujer bella que va a revivir en la nueva ilusión Y ella es tan bella, tan bella que cuando a mí se me acerca quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a cantarte estos mil de canciones Y ya tengo celos del viento porque acaricia tu cuerpo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua porque re valen tu cuerpo hasta que el mismo cabrón Y solo de caos, cariante Y ella es tan bella, tan bella que cuando a mí se me acerca quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a cantarte estos mil de canciones Ya tengo celos del viento porque acaricia tu cuerpo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua porque re valen tu cuerpo hasta que el mismo cabrón ¡Ay, qué daño!